Esta es, esta es, XHQQFM, la radio que manda, 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 manda noventa y tres punto tres, con cincuenta mil watts, llegamos a toda la raza, desde Radio Centro Monterrey, en el piso veinte, del edificio latino, centro de la ciudad, todos lo saben, esta es, la radio que manda, la radio que manda en Monterrey. Banda, 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 es la radio que manda en Monterrey manda la radio que manda